adivinen que el campeón de peso completo reta a canelo álvarez en un peso intermedio y bueno amigos a ver olexander usick para mí uno de los mejores peleadores actualmente sobre la faz de la tierra retó y dijo yo estoy dispuesto a pelear contra canelo bajo a crucero y ahí nos vemos ahí nos vemos acuérdense que canelo álvarez quiere subir contra ilunga macambu campeón del consejo mundial de boxeo en peso crucero quiere retarlo por su campeonato para que me imagino para ser cinco veces campeón del mundo no a lo que olexander usick dice vale 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 yo fui campeón unificado fui campeón absoluto en peso crucero casi lo soy ahora en peso completo bajo peleamos nada más con la condición de que me dejen mis campeonatos y bajo con muchísimo gusto que les parece esa pelea les voy a ser bien honesto gana alexander usick así así sin sin pensarlo se los digo tal cual discúlpenme a los que ellos que siempre no que chayotero y que vaya que no eras mexicano a ver señores gana alexander usick tal cual no hay más porque porque alexander usick es mucho más pesado que canelo es un peso crucero que se fue a peso completo para ser peso completo es muy chico pero canelo es muy chico para ser peso crucero o sea están en un mundo totalmente de diferencia uno medio se viene para acá y el otro muy a fuerza sube entonces esa pelea no se va a dar y si se da la verdad que al momento sin cláusulas secretas ni nada de eso yo creo que más que nunca respetaría a canelo y si canelo llegase a ganarle a olexander usick olvídense olvídense o sea canelo ya lo pudieran poner a un lado este a lo mejor no en el mismo escalón pero si a un ladito de julio césar chávez o sea les voy a explicar el por qué sé qué significa esto a ver creo se los llegué a comentar en un episodio canelo álvarez empezó su carrera empezó welter pum 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 ya al momento de poder disputar un campeonato fue en super welter y de super welter fue medio super medio que para mí es ahorita en el peso más sólido en el que está fue también a peso semi completo ganó su campeonato y ahorita estaba buscando subir a arriba de 190 libras para pelear por un por un campeonato de peso crucero también estamos de acuerdo que los campeones de peso completo refiriéndome por ejemplo antonio ellos el peso completo no tiene un límite de peso no hay límites de peso está antonio y joshua al momento de pelear 250 260 libras tyson fury el campeón actual del consejo él sube casi 300 libras o 300 libras arriba entonces imagínense un canelo en 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 una pelea vamos a decir que el día del pesaje tengan que dar 195 libras si un peso pactado x 190 libras 191 pum dan este dan el peso imagínate cuánto va a subir olexander usic fácil va a subir a 240 libras porque tampoco como les digo no es un peso completo pesado es un peso completo muy ligero pero puede subir a 140 240 230 libras sube fácil canelo no subiría no no sobrepasaría para mí ni siquiera las 200 libras la verdad es que no 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 o sea bien con 10 porque a pesar de de tener que ganar más masa muscular tienen que hacer una dieta tienen que cuidar su alimentación etcétera entonces no creo que le dé para subir arriba de 200 libras bien o sea es estructurado físicamente bien ese es uno la otra olexander usic es un ex campeón olímpico medallista olímpico de oro de londres a que voy estos pelea estos peleadores es la crema de la crema de la crema de la crema del boxeo puro del boxeo amateur así la verdad es de que no creo que que esa pelea se vaya a dar y si se llega a dar veo muy complicado o sea si se dan las condiciones que se debería dar sin cláusulas sin contratos así escondidos ni nada de eso olexander usic le gana canelo no sé si fácil no lo creo pero tampoco tampoco sería un infierno o alexander usic si le gana si le gana pero no se va a dar esa pelea o sea vamos a vamos a ponerlo en un contexto más para la gente a lo mejor que no sepa quiénes son pero estuvieron en los tiempos de chávez les vamos a poner un ejemplo es como si chávez llegara a un en sus tiempos de chávez 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 en los noventas de cuando estaba 89-0 de cuando estaba 80-0 que hubieran sacado a mike tyson del tambo y le dijeran péguense el tiro quién creen que ustedes quién creen que hubiera ganado esa pelea mike tyson así porque por el peso tal cual que encima en calidad en calidad para mí para los expertos y para los historiadores y para muchas otras personas julio césar chávez gonzález fue muchísimo mejor boxeador muchísimo mejor peleador que mike tyson por eso chávez está dentro de los 10 mejores peleadores de todos los tiempos en la historia del boxeo y mike tyson no lo está que si es uno de los mejores noqueadores de todos los tiempos si lo es que si es el noqueador más espectacular de todos los tiempos posiblemente si lo sea junto con sonny listón y junto con george foreman y a lo mejor también con ernie shavers que nunca fue campeón del mundo pero también con él o sea es cuestión de estilos y acuérdense que un muy buen peleador chico contra un muy buen peleador pesado no hay ni que analizar ese tipo de cosas en fin ya me fui allá para el cerro pero eso es a lo que iba olexander usick reta a canelo álvarez para mí este este tipo de retos deberían de tomarse en serio y empezar a preguntarle a canelo hey que opinas obviamente pues digo conociendo como es el ángulo de eddie y a lo que busca eddie reinoso esa pelea no se daría la verdad es que no se daría pero bueno que opinan ustedes para ustedes así la neta la neta quien gana déjenmelo en los comentarios aquí en nuestras redes sociales es más hagan un breve análisis se acuerdan que hace ratito les comentaba sobre en el otro bloque sobre vasili lomachenko bueno papachenko que es el papá de vasili lomachenko también es uno de los entrenadores de olexander usick vean como pelean tanto lomachenko como usick y se van a dar cuenta que es sería muy complicado es cuestión de estilos el boxeo es cuestión de estilos y acuérdense bueno esto yo lo digo siempre afuera de micrófonos y afuera de la cámara pero siempre digo el boxeo es un danzón para dar una buena pelea ocupas tener dos buenos estilos y es como un danzón es como cuando vas a bailar tienes que tener a tu pareja de baile que también sepa bailar si tú sabes bailar muy bien y esa otra persona no sabe bailar muy bien como tú no va a ser tan bueno ese baile entonces pero en fin vámonos al siguiente tema continuamos amigos la mejor división actualmente dentro del boxeo es el peso ligero que sigue para la división completa de peso ligero porque acuérdense que los momios y todo eso se movió en las últimas semanas porque ha peleado Lomachenko pelio Teófimo Cambosos pelio Devin Haney con Jojo Díaz o sea han habido bastantes movimientos dentro pelio Yerbonta han habido bastantes movimientos entonces la pregunta del millón que sigue para los pesos ligeros entre paréntesis la mejor división actualmente dentro del boxeo que debería de seguir señor productor que sigue que sigue señor productor a ver vamos vamos a hacer un tipo franco matchmaking aquí ok el punto número uno es de que como si fuera el rudino rudy rudy no 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 nada de eso nada de eso salud Ryan García por ejemplo Ryan García retó al Pitbull Cruz para mí sería una muy buena pelea sería una muy 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 buena pelea pero por cuestión de condiciones y estilos creo que Ryan García lo noquea ojo por los estilos lo noquea así tal cual esa sería una pelea pero sería un tirote nomás donde Ryan García no lo puedan o quiera en cuatro tres cuatro rounds híjole se vienen buenas las pesadillas entonces esa sería una y se está tocando ese tema pero peleó Teófimo López el que era el campeón indiscutido de los pesos ligeros AMB FIP OMB y franquicia del CMB ya ustedes saben que rollo con la franquicia y de que si es o que si no ya saben ustedes peleó contra George Cambosos que era su retador mandatorio todo mundo pues nada le va a durar no no hay ninguna sola persona que que yo conozca y seamos honestos no había ni una persona que diera un centavo por George Cambosos en esa pelea no lo había la verdad es que no lo había que si de repente si es cierto si salen este reporteros es que yo siempre confía en ti la ching no sean mentirosos no sean mentirosos nadie creíamos en él nos cayó la boca a todos entonces Teófimo López se descarta los pesos ligeros porque dice que va a subir a peso super ligero porque ya no puede dar peso bueno descarté a Teófimo López y ahorita prácticamente todos los cinturones los tiene George Cambosos él es el papá de los pollitos y quien menos dabas un 5 por él bueno entonces después pelea Devin Haney contra Jojo Díaz por el campeón Jojo Díaz siendo el campeón interino y Devin Haney siendo el campeón regular del CMB empezó ligero pelean se quita de esa duda Devin Haney y es campeón regular del CMB luego pelea Jerbonta Davis pelea Jerbonta Davis contra contra el Pitbull Cruz precisamente iba a pelear contra Rolly Romero otro muy buen peleador pero creo que también hubiese pasado exactamente lo mismo a lo mejor Rolly Romero se hubiera salido noqueado por los estilos también y pelean por el campeonato de la AMB regular no se me hagan bolas gente se supone que todos los cinturones los debería de tener George Cambosos pero hay un campeón franquicia que le tocó a él y por parte de la AMB hay un campeón y un super campeón hágame hágame no pongas esos ojos señor productor porque puso unos ojos de bagra así de es muy complicado explicar todo esto ya saben los inventos también de la AMB de campeón y super campeón a ver explícame qué diferencia hay entre uno y el otro si los dos somos campeones del mundo no es que tú eres super campeón ni que fueran las caricaturas loco la neta pero bueno entonces ese título lo tiene Jerbonta Davis contra quién debería de pelear este George Cambosos aparte este fin de semana Vasily Lomachenko le pegó una paseada a Richard Comey y dijo entró hacia los pesos ligeros se los dije el programa pasado sí o no y Felipe como que no me creía ahí está lo volvió a demostrar con un masterclass Vasily Lomachenko uno de los mejores peleadores para mí libra por libra sin temor al éxito la verdad la verdad contra quién debería de ir George Cambosos ojo lo voy a decir como las reglas deberían de ser no no por por los estilos y cuál sería una pelea más lucrativa no como deben de ser las cosas debería de ir contra Devin Haney les voy a decir por qué porque se supone que una de las reglas del campeón franquicia es de que el campeón franquicia no tiene él no tiene compromisos o sea él no tiene obligaciones pero él puede pedir contra quién pelear ese privilegio lo tenía o no sé si todavía lo tenga creo que sí Canelo Álvarez empezó super medio o sea Canelo Álvarez él podía decir yo quiero pelear contra este campeón y eventualmente el Consejo Mundial se lo tendría que otorgar ustedes juzguen por qué pero así es entonces George Cambosos tiene todas las de la ley para decir yo quiero pelear contra Devin Haney porque él tiene el campeonato regular y yo el campeonato franquicia ya hay que dejarnos de cosas esa sería la pelea de hacer la verdad que si sea que si es buena pelea que si es mala pelea eso ya es de cada quien para mí ganaría Devin Haney la neta para mí para mí gana Devin Haney por por su estilo pero por ejemplo también pudieras ponerle a Jarbonta Davis Jarbonta Davis también creo que le gana George Cambosos y creo que hasta lo noquea puede ser Ryan Garcia la verdad es que yo no le daría la oportunidad porque no se lo merece ha dejado dos veces o tres veces tiradas las peleas yo creo que no se lo merece pero creo que es una muy buena pelea contra Isaac Pitbull Cruz la verdad donde ponemos en toda esta ecuación a Basilio Lomachenko quizás pudiese pudiesen hacer la revancha contra Teófimo pero Teófimo sube de peso creo que si ahora vámonos ya fui a lo que es que es lo que a mí me gustaría es una percepción muy propia que a mí me gustaría contra Basilio Lomachenko Basilio Lomachenko le va a pegar la paseada de su vida la paseada de su vida y yo sé que también aquí mi amigo de la semana pasada Felipe como que no concuerda conmigo pero le va a pegar una paseada si es que llegan a pelear George Cambosos después de haber ganado a Teófimo López se pegó una rockstar por todas se fue acuérdense que al fin de semana siguiente sábado pelea de Devin Haney en Las Vegas domingo pelea en Los Ángeles con Dejerbonta Davis y este fin de semana se fue a Nueva York a la pelea de Basilio Lomachenko entonces se pegó su gira artística rockstar y ahorita curiosamente después de que nadie lo conocía ni nada le da un peso por él todo el mundo quiere pelear con él ¿por qué? porque tiene todos los cinturones no hay otra razón para ustedes ¿qué sigue para esta para esta división? peso ligero para mí es la más dinámica y creo que para todos para muchos para la mayoría es la división más cargada en cuestión de calidad en cuestión de nombres etcétera vamos a ver qué pasa vamos a ver qué pasa y ahorita pues el sartén por el mango lo tiene George Campos vamos a ver qué sucede en fin señores continuamos amigos hablando de los pesos ligeros de todos los nombres que ya dimos bueno Jervonta Davis se acuerdan que hace un par de semanas le ganó a Isaac Pitbull Cruz y retuvo su campeonato regular no su sí un campeonato porque esto es súper campeonato es su campeonato regular de la de los pesos ligeros de la AMB acuérdense que una pelea antes de la del Pitbull Cruz Jervonta peleó por el campeonato súper ligero que le ganó a Mario Barrios el Azteca él deja vacante ese cinturón nada más que aquí vienen diferentes dudas él lo dejó la AMB lo obligó etcétera no sé pero eso le hace bien al boxeo ¿por qué? porque si él ahorita fuera campeón de peso súper ligero acuérdense quién es el campeón unificado absoluto de peso ligero Josh Taylor entonces a ver uno es campeón y el otro súper campeón es más enredaderas es un muy buen movimiento por la AMB felicidades Gilbertico eso es bueno todavía les falta pero eso es bueno porque acuérdense también que este fin de semana no recuerdo contra quién pero pelea David Morell y David Morell él es campeón interino algo así campeón interino de peso súper medio donde está Canelo en teoría debería de ir contra Canelo entonces enredaderas por un lado quitando enredaderas por otro viceversa pero en fin eso eso es un movimiento bueno para para el para el organismo de la AMB y bueno vamos a ver qué sigue también para esto continuamos amigos hablando de organismos el WBC la el Consejo Mundial de Boxeo el CMB ordena que inicien las negociaciones para que se dé la pelea entre Jaime Munguía y Carlos Adames ahora sí esa pelea sí está bien esa pelea sí está bien acuérdense que yo fui muy crítico porque el fin de semana el fin de semana cuando peleó Yerbonta peleó Carlos Adames contra Sergi Derbiachenko que es un peleador que le estaban imponiendo le querían imponer a Jaime Munguía desde hace tiempo y Sergi Derbiachenko venía de un primero de inactividad y aparte de dos derrotas seguidas entonces no entendía el por yo en lo particular no entendía el por qué le ponían esas eliminatorias la verdad no lo entendía en fin para mí y eso se lo comenté de manera personal para mí creo que cuando deciden ir contra Gui Rosado fue el mejor movimiento que pudieron hacer porque la verdad es que no significaba mucho el pelear contra Sergi Derbiachenko en la percepción del público no me refiero al organismo bueno pelea Derbiachenko contra Carlos Adames y Carlos Adames le da en la mother a Sergi Derbiachenko ahora ya se apunta y él dice a ver mi niño usted y yo tenemos cuentas pendientes de que supuestamente Jaime Munguía le estaba sacando al parche a Carlos Adames en Super Welter x o y la verdad es de que muy yo creo que han de ser contados en toda esta vida de los peleadores que realmente tienen miedo al nivel en ese nivel ya te vas más por estrategia de dónde voy a ganar más dinero qué me representa más gloria etcétera o sea el miedo ellos yo creo que para ellos ya no existe pero en fin esta pelea la verdad es que sí estaría muy buena la verdad es de que estaría bastante bastante interesante y no estaría creo la verdad les voy a ser bien honesto creo que estaría más difícil que Gabe Rosado estaría súper complicada esa pelea pero bueno ustedes coméntenos qué les parece ese tiro en en peso en peso medio y para ustedes quién gana busquen quién es Carlos Adames porque tampoco no es muy conocido pero sean analíticos vean quién gana para ustedes quién ustedes quién creen que realmente gane para mí si gana Jaime Munguía pero es una decisión muy apretada una pelea muy muy cerrada difícil 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 más o menos así como cuando peleó Jaime en Monterrey contra ay se me olvidó el nombre contra un irlandés se me fue el nombre se me olvidó el nombre pero puede ser así y bueno señores continuamos y bueno amigos ya para cerrar el bloque número 2 de este programa número 42 de Boxeo Analítico finales de temporada yo creo que esta por eso la dejé hasta abajo esta noticia posiblemente ya la hayan escuchado ustedes Tommy Fury el medio hermano de Tyson Fury salió de la pelea que tenía contra un youtuber contra este Jake Paul y este por una cuestión de una lesión una fractura de costilla y una infección en el pecho y estuvo medio crítico y bueno sube Tyron Woodley para hacer la revancha contra Jake Paul creo que fue literalmente una super patada de ahogado porque no hay más de hecho esa pelea es este fin de semana pero el próximo bloque les vamos a comentar de qué se trata en fin acuérdense duenle swipe up swipe down para un lado para el otro váyanse al bloque número 3 si no vieron el 1 regresense al 1 y después váyanse al 3 en fin ahora si señores vámonos ¡Suscríbete al canal!